Hola, buenos días. Os quiero invitar este próximo viernes 28 al concierto de la Sinfónica de Tenerife. Un programa lleno de romanticismo, lleno de obras clásicas de Trumps y de Schubert. Un programa muy bello, con una violinista además fantástica de la nueva generación. Acompáñenme, vamos al concierto. Acompáñenme, vamos al concierto. Acompáñenme.